¿Fueron a ver las portas? Si ¿Viste una bambana? ¿Que vamos a escuchar Dios? ¿Aquí lo? Y pero al trabajo no lo grabaron, yo lo quiero ver Escuchá, me voy a oír ¿Eh? Por equivocación No, no va a parar, no va a parar ¿Cómo te comenzó un traba por equivocación? Si, pero me confundí No, no me lo cogí boluda ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te comenzó? El tema es que es lo que mostró el clip completo ¿Te hubieras más que seguir con lo de eso? No, mira, no ¿Qué pasó? ¿Cómo te comenzó un traba por equivocación? Claro, ¿cómo te comenzó un traba? Mira, te cuento como fue la secuencia Estaba con mi amigo caminando, manejando con el auto Y un traba en el esquino